¡Suscríbete! Rangos en pruebas de Osiris Así que sacadle partido También habrá calcinación por equipos Como modo especial del crisol Y volverá el fanático con el asalto de ocaso El cubi hueco Dicho eso, vamos a ver Donde está Chulo O de hecho antes, nos avisan de que tenemos los laboratorios de las pruebas Zona de captura Es captura en pruebas de Osiris Han hecho un par de pequeños cambios En las pruebas Aquí tenemos lo del potenciador Y eso básicamente para adaptarse al feedback Que obtuvieron de las últimas pruebas La última vez que pasaron las pruebas Por cierto, Chur está en Nesus Tumba del vigía Entonces, debería sentirse mejor No es el modo favorito de la mayoría Por lo que he escuchado por ahí De cualquier modo, supo que está bien para valer Y quizás con estos cambios se sienta mejor O sea, uno de los cambios, por ejemplo Es que las banderas aparecen siempre en tres puntos clave Neutros, ¿vale? Y ya no aparecen dándole ventaja al otro equipo Que era la verdad un poquito extraño eso De cualquier modo, tampoco cargan la super Al capturar banderas Pero ya hay algunos cambios Que hacen que sean un poco más balanceadas las partidas Son más rápidas Bueno, al menos ese es el objetivo Que las partidas duren menos Que las de pruebas de Osiris normal Y ya veremos si deciden quedárselo o no Igual deciden mover a uno de los modos De juego competitivo PvP En lugar de las pruebas O ya veremos que hacen con toda esa información Pero si deciden volver a probarlo Es por eso Porque igual están pensando en añadirlo en las pruebas Bueno, alguna otra parte De cualquier modo Aquí tenemos a Chur con Regimen Suros Si no la tienes, hazte con ella Porque van a mejorar la próxima De hecho, la próxima El 7 de diciembre Con la actualización Del 30 aniversario No sé cuánto Es decir, habrá que probarla Ya mencionamos ayer los cambios Habrá que ver qué tal se siente Luego tenemos un radar de Zopenko a 60 No, me llama la atención Ni como exótico ni por esos estados Tenemos sendero de cenizas Para Titana a 62 Es un exótico que me gusta la verdad Pero esos estados no me llaman la atención Y finalmente tenemos Vero de Apoteosis Para Hechiceros a 61 Tampoco unos estados que me sorprendan El exótico tampoco es que me guste mucho Ahí está eso Luego, en cuanto a armas Tenemos el fusil Jan 7 La pistola séptimo serafín Que hay que destacar Puede generar células del estratega Y también Viene con funda con carga automática Al cual no está nada mal La verdad Hacías la pistola Cambias de arma y luego ya la tienes cargada Bueno Tenemos Ikelos Las ventajas la verdad No me gustan nada Estas que ha traído Pero os recuerdo que también Como está Genera células del estratega Tenemos ingrediente principal Con telemetro Supongo que eso está bien Ah Sí, supongo que no está mal Ese ingrediente principal La verdad Tenemos cuenta verdades Con desenfundado veloz Y vamos a ver si No, parece que no trae Las granadas cegadoras Lamentablemente De cualquier modo Tenemos interferencia 6 De la nueva monarquía Que se nos ha virado Con el resto ¿Quién usa la ventaja Preparación de terreno? Cada vez que la veo Me cabreo Te lo juro Porque es que Ovación Finalmente Lanzagranadas Vale, con desenfundado veloz No está mal Y detector de amenazas O sea, no está mal Como lanzagranadas Pero las ventajas No me llaman la atención Finalmente Tenemos los sets De armaduras De casta de luz Para todas las clases En el caso de cazador Aquí podéis ver Los estados Las botas Llaman un poco la atención Son 63 Es decir Si te falta Alguno de los elementos Para las botas Pues quizá te interesen El resto No parecen petarrotando De cualquier modo Nos vamos a las pruebas De Osiris A ver que nos dan Como impecables En cuanto a pruebas De Osiris Este fin de semana Si lográis el pase impecable Obtendréis Arrepentimiento De Red Experto Espero que os toque Con buenas ventajas Luego Tenemos guantes Pecho Casco Botas Sniper Pulsos Cañón de mano Espada Subfusil Y arrepentimiento De Red Versión normal En cuanto al mapa De las pruebas De Osiris Ya nos lo adelantaron En el esta semana En Moonji Pero si no os acordáis Es Valle Infinito Dejad enseguida Os muestro la imagen Y de hecho También probablemente Os haya encontrado Una mejor imagen Para mostrarla De fondo en pantalla De cualquier modo Si lo queréis buscar Desde el mismo juego Es este de aquí Probablemente ya la conocéis Y bueno de fondo También estáis viendo La imagen Así que con eso Nos despedimos Buen fin de semana A todos Mis panas Atentos a vídeos Checaos los anteriores Suscribíos si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Pasad Buen fin de semana Quiero decir No es opcional Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.